... Seguimos con la cobertura de perfil desde la Argentina Summit de The Economist. Estamos con Manuel Aguirre, que es presidente de la Cámara de Comercio de Argentina de Estados Unidos, conocida como Amcham. Gracias, Manuel. Gracias a vos. Bueno, en este momento Argentina tiene el foco puesto sobre el mundo empresario. Se espera llegada de inversiones. 14, 15 meses de gobierno de Macri. ¿Cuánto falta para que se sienta una llegada de inversiones? Bueno, yo creo que hay un interés genuino en invertir. Obviamente, tal vez todavía no se está viendo, porque la decisión de inversión es una decisión que tarda tiempo en tomarse, pero las empresas, por lo menos que yo conozco, las americanas que están en la Amcham, todas tienen planes de inversión en marcha, obviamente que tienen un proceso de aprobación y un proceso de puesta en marcha que lleva tiempo. Yo creo también que a veces uno tiene poco a paciencia las inversiones y las quiere ver enseguida, y eso va a tardar un poco, está tardando un poco más de lo que probablemente se pensaba después del foro del año pasado, que dijo, bueno, las inversiones ya llegan. Pero yo no conozco ninguno de los planes que se haya cambiado por la situación que de alguna manera está en el mercado, que no hay inversiones. Las inversiones se están pensando, está tardando tal vez un poco más esa decisión final. Hay un contraste, hay como dos argentinas, un poco de elogios para el gobierno en los mercados internacionales, en las empresas internacionales, y demandas crecientes, sociales, protestas, ayer lo vimos adentro. ¿Cómo se conjugan esas dos imágenes? Yo creo que se conjugan a través de la política. Yo creo que lo de ayer fue claramente político. Creo que el país no está en una situación para haber recibido una marcha de esa envergadura, que obviamente fue importante. Yo estuve justamente en unas reuniones en el centro, así que estuve caminando por esos sectores. Por eso digo que creo que es político. Pero bueno, lamentablemente estamos en un año político y se ha iniciado marzo de esta manera. ¿Y eso afecta la decisión de inversión? Mirá, justamente esta semana yo estoy con una serie de americanos en nuestra empresa y sí, obviamente les impacta ver tanta gente en la calle. Uno le explica, y hoy Estados Unidos está teniendo mucha protesta también por todo lo que está pasando con Trump. O sea, yo creo que el mundo también está con una problemática difícil. O sea, países estables, lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit, después lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, no somos los únicos que estamos teniendo este tipo de situaciones. El año pasado Amcham participó de la visita de Obama, le dio espacio, le dio apoyo a esa llegada. ¿Cómo es el vínculo hoy que tienen las empresas americanas con la Argentina a raíz de la llegada de Trump a Estados Unidos, que les pide a las empresas estadounidenses que privilegien a Estados Unidos para invertir? Sí, yo creo que las empresas de Estados Unidos, la nuestra y otras que he conversado con colegas, están tratando de entender a Trump también. O sea, es muy reciente para decir qué va a pasar. O sea, Trump está de alguna manera empezando y las empresas están empezando a juntar con él y entender el mercado. En empresas como la nuestra de ingeniería y construcción, por supuesto que va a haber mucha inversión en infraestructura en Estados Unidos, que también aunque no crean, por mucho tiempo no hubo una inversión fuerte. Entonces sí, se están preparando para ese Valle América o más inversión en su propio país. Pero yo te diría que todavía es un poco prematuro decir cómo va a terminar. El gobierno está encarando una amplia reforma para mejorar la competitividad en la Argentina, en el mundo de logística, relaciones laborales. ¿Ustedes desde Amcham están trabajando en eso? ¿Están recibiendo algún pedido del gobierno? Sí, concretamente nos juntamos con el gobierno como Cámara Empresaria. Nos pidieron hacer estudios por sector, por clasas de competitividad. Empezamos con dos sectores sensibles como el textil y el automotriz, que vamos a estar reuniéndonos con ellos. Y la idea es continuar con todos los sectores que tenemos en Amcham. En Amcham representamos, yo creo, en varios sectores las empresas más grandes del país, casi el 20% del producto. Y bueno, la realidad que creo que tenemos mucho para aportar desde la visión interna, como ven nuestras empresas, lo que pasa con la competitividad. Y la última pregunta, estamos en un año de elecciones. ¿Cuánto de eso influye a la hora de decir una inversión? ¿Cuánta importancia van a las empresas americanas a lo que pase en las elecciones de este año? Yo creo que no todas las empresas americanas están totalmente al tanto del detalle de lo que está pasando en la política. Sí hay cosas que influyen, por supuesto, demostraciones, cosas que están en televisión y en los medios. Pero creo que en el fondo los logros que ha logrado el gobierno actual han sido muy fuertes. El default, recompensar a los jubilados. Creo que todo lo que es la ley de PPA, por ejemplo, todo lo que es inversión, ha tenido muy buen apoyo los bancos y ahora hay una nueva ley para poder hacer participación público-privada. Se han generado las bases para que haya una real colaboración. Y eso es lo que preguntan, ¿no? Porque las empresas americanas están acostumbradas a invertir junto con el gobierno y hoy se están dando las condiciones para que eso pase. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo. Adiós. Seguimos con la cobertura del Argentina Sámen de Díaz.